¿Qué es la Universidad de Carabobo? Zabaleta, directora, bueno, fue directora de Educación para las Artes en el Estado Carabobo, docente del Ministerio de Educación hasta el año 2014 y le he pedido que hablara con nosotros porque si hay algo que cambia cuando cambia un sistema es la educación. Para formar ciudadanos de acuerdo con la ideología y la forma de pensar y lo que se necesita de la población se necesita según el sistema. En Venezuela ha cambiado o intentaron, porque han fracasado hasta ahora, intentar cambiar el sistema e intentaron y también fracasaron en buena parte en cambiar las enseñanzas educativas y la historia. Porque lo primero que hacen todas estas dictaduras es cambiar la historia. Y si no, fíjense qué pasó en Cuba, qué pasó en Rusia cuando la caída de los Ares, qué pasó en China. En fin, ¿y qué pasa? Vamos a preguntarle a ella primero cómo está la situación de la educación ahora y lo que más nos importa, además de esa denuncia, qué debería hacer el gobierno de transición como medidas urgentes antes del gobierno definitivo y democrático que llega a través de elecciones. No sé si estoy soñando demasiado. Bienvenida entonces, María Blanca. Hay que soñar, hay que soñar si algo nos ha mantenido a los venezolanos en pie y luchando precisamente en la esperanza de que esto pueda cambiar, que pueda mejorar y nosotros estar aquí y los que se han ido a regresar para poner nuestro grano de arena y arreglar las cosas y reconstruir al país. Porque bueno, definitivamente la educación está en crisis. Está en crisis como la salud, como la economía, como se han venido deteriorando todas las cosas en el país. Y bueno, la educación obviamente es terrible la situación en la que estamos porque una educación pobre definitivamente es un país con pobreza. Y no solamente tiene que ver con los ingresos, con el presupuesto que se asigna, que es fundamental, como en todas las áreas, todos los rubros, sino también por la dignidad, la dignidad de los profesionales de la educación y esa confianza que las familias ponían en las instituciones educativas para ayudar a formar a los hijos. Porque es una triada importante, la familia, la escuela y la comunidad. Y si hay fallas en alguno de ellos, ya la pata de la mesa no funciona. Entonces aquí la principal falla está en el sistema educativo en general. Y bueno, un régimen que realmente no le interesa la educación, no le interesa la formación de personas críticas, libres de pensamiento. Eso es lo que menos le interesa. Y bueno, ha tenido, ha cometido muchísimos errores, muchísimos errores que se han notado últimamente, se han acentuado últimamente porque ya no tienen el recurso económico para seguir inyectándole a las cosas para que más o menos maquillarlas y que se vieran bien. Entonces ya no se puede disimular que hay grandes fallas en el sistema educativo. Y bueno, en diferentes áreas. No sé por dónde comenzar, pero una de ellas tiene que ver con la dignidad del profesional de la educación, un maltrato permanente. Ya el educador no está preocupado por formarse, por formarse, porque bueno, ya obviamente el que estudia educación, sobre todo en este país, sabe que no se va a volver rico, pero que la mayor riqueza va a ser la satisfacción de tener personas que van a superarte en conocimientos, en habilidades, en competencias para desenvolverse en la vida. Y nosotros ahorita contábamos con formar ciudadanos para el mundo. Y realmente, bueno, ha salido así porque los venezolanos se han ido para otras partes del mundo, pero no ciudadanos como los que esperábamos, que van y vienen, que están aquí y que puedan estar conectados con la dinámica educativa mundial para seguir aportando en conocimientos y en experiencias. Entonces, por una parte, el maltrato al docente, que no ha visto valorado, reconocido su trabajo, desde hace mucho tiempo en Venezuela no se hacen concursos para ingreso o ascenso. Es decir, aquí el mérito no importa, los maestros son asignados por afinidad política y los directores también. Realmente, tengo que decir que con tristeza escucho a muchos educadores, a muchos directores, comunicándose con la jerga militar. Cuando un director dice que esté rodilla en tierra y vamos a dar parte y voy a pasar revistas. O sea, esos son términos de los militares. Y así están nuestros directores y nuestros educadores. La remuneración del docente, bueno, ya sabemos que no alcanza para nada. El seguro, nada más para la estabilidad emocional del docente saber que tiene un seguro que lo respalda para él y su grupo familiar, no lo tiene. Un seguro de un docente del Ministerio de Educación es de 200.000 bolívares y eso es un paquete de harina precocida. Entonces, cómo la gente está con tranquilidad cuando sabe que ante una emergencia de salud no puede responder ni para él ni para su grupo familiar. Entonces, el docente ha tenido que hacer actividades paralelas. Es decir, da clase por convicción, por vocación, porque todavía tenemos muchos educadores comprometidos. Así como están estos con afinidad política y rendidos a lo que el sistema, el régimen les dice, hay muchos docentes comprometidos con la educación, pero tienen que hacer actividades paralelas y eso realmente disminuye mucho, deteriora la calidad educativa porque no se forma para ejercer, para desempeñarse mejor. Entonces, ese docente trabaja vendiendo cosas, vendiendo comida, trabaja en un negocio, atenta a tres trabajos, entonces llega agotado a trabajar con los niños. Bueno, realmente, hablando del docente, terrible la situación. Y bueno, en tanto educación privada como pública hay una gran diáspora, porque por ese mismo maltrato y por la baja remuneración se ha ido del país. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se afecta la situación aquí? Y bueno, que en la educación pública el gobierno está usando una figura que se llama docentes, algo como docentes emergentes, docentes insurgentes, bueno, que hasta bachilleres, pues. Hasta bachilleres, si quieren dar clase, pueden dar clase para cubrir esas necesidades de educadores, padres, de familia que no tienen formación, porque para eso nosotros nos formamos. Para eso nos formamos, para tener el compromiso, la responsabilidad y garantizar que en la medida de lo posible el niño, el joven, esté bien atendido, se cubren sus necesidades educativas. Entonces, pretende que una persona en un mes, en, no sé, una semana, pueda atender a niños y jóvenes de un gran daño que se está haciendo la educación. Igual que lo que está pasando ahorita con la pandemia. Estos programas del gobierno de cada familia y una escuela, y pretenden que lo que no ha hecho la educación formal, lo que no ha hecho la educación en la escuela, lo hagan los padres en la casa. Entonces, no se puede hacer eso, no es que esté dudando de la capacidad de los padres, pero el padre es padre, el maestro es el maestro de la escuela, tiene otra función definitivamente. Y es ayudar a los padres a fortalecer esa formación integral, pero no puedes dar toda la responsabilidad a los padres, y sobre todo cuando no hay las condiciones. O sea, tiene que, los maestros apoyan a los padres por la tecnología, pero es que no hay tecnología, no todos los niños tienen su casa computadora ni tienen tecnología, ni tienen internet, acceso a internet. Entonces, yo creo que lo que se ha puesto de manifiesto en estos últimos días es, bueno, se ha puesto en evidencia la desigualdad. Sí. Ahora, quiero contar una cosa. Cuando digo que quisiera tener esperanza de que la cosa cambie, yo no me refiero a que salgamos de la banda de narcotraficantes de Miraflores. De esto estoy seguro que vamos a salir y que están sumamente débiles. Lo digo que cambie la educación, ni siquiera y no solamente la educación que han recibido nuestros hijos en los últimos 20 años. La educación que han recibido por décadas, por ejemplo, eso de la historia como la Venezuela heroica, de Simón Bolívar como un superhéroe que no tenía debilidades, con lo cual entonces lo hacen inalcanzable. Y sí tenía debilidades y muchas. Y porque tenía debilidades, sus triunfos son mayores, es mayor la grandeza. De, no sé, que sea una educación del siglo XXI, una educación avanzada del siglo XXI. A eso me refiero, no me estoy refiriendo a la banda. Entonces, ya sabemos lo que está sucediendo, ya conocemos la historia porque la hemos vivido de las últimas décadas, conocemos la revolución educativa que se hizo en los años, cuando fue Medina, ¿no? No, fue con López Contreras, ¿no? Que empezó el cambio de la educación. Todo lo que se hizo, especialmente en los años 60 y 70, que se masificó la educación, todo eso lo sabemos. Pero eso es historia, eso es pasado y tiene sus méritos. ¿Cuáles serían las prioridades, prioridades, en primer lugar, del gobierno de transición? ¿Con qué debe acabar el gobierno de transición? Con la cantidad enorme de problemas que va a adquirir de todo tipo para solucionar, ¿cuáles serían los básicos para que sentar las bases para el gobierno, o qué vendría el gobierno democrático? Me expliqué, ¿no? Sí, claro. Yo creo que principalmente tenemos que evitar cometer los mismos errores. Eso es fundamental. Cualquier cosa que se vaya a hacer, evitar cometer los mismos errores. Entre ellas, evitar, ante todo, que la educación tenga sesgo ideológico. Sea de donde sea, la política, un modelo educativo con sesgo ideológico, perjudica enormemente la educación. Entonces, eso es importante que se tome en cuenta para hacer un pensum de estudios acorde a la necesidad, a las competencias que debe formular, que debe formar el nuevo ciudadano. Basta de cambios impulsivos y de ensayos. Ese ha sido un gran error también. Eso no podemos seguir ensayando. Obviamente, los diseños curriculares se observan los logros o si se cumplen los propósitos a mediano o largo plazo. Pero yo creo que con los profesionales que tenemos en Venezuela, con la formación que hemos tenido, sobre todo con las universidades autónomas, la Universidad Católica Andrés Bello, por ejemplo, que se han dedicado tanto a la educación, la UP, la Universidad de Carabobo, la Universidad Central de Venezuela, que tenemos profesionales de la docencia bien preparados, tenemos que trabajar en formular un diseño curricular a la altura de las necesidades de Venezuela y del mundo. Es decir, formar ese ciudadano a la altura de las necesidades mundiales. Eso por una parte. Perdón, vamos a aclarar que, aunque no lo dije al principio y debí haberlo dicho, que en el día de hoy con usted vamos a hablar justamente de primaria y de bachillerato y en un segundo programa con Pablo Aure de la universidad. Entonces, cuando generaliza y dice esos puntos, ¿podría especificarnos con ejemplos lo que hay que cambiar? Lo que hay que cambiar en el gobierno de transición, que es el que menos poder y menos tiempo va a tener, porque tiene que hacer lo mismo con todas las áreas del país, porque el país está en el suelo. Pero en el caso de la educación, están formando ciudadanos que no son ciudadanos, que son pueblos, para poderlos manipular mejor. Y han desinformado, ya han variado y han cambiado la historia. En fin, han hecho lo que los regímenes dictatoriales de izquierda y extrema izquierda, sobre todo los de extrema izquierda, suelen hacer. Necesitan cambiar la mentalidad de los ciudadanos. Claro, yo no creo tampoco en un diseño curricular extremadamente nuevo, que no aparezca en ninguna parte del mundo. Yo creo que también tenemos que aprender a copiar lo bueno de las experiencias educativas de otros países. Y en la situación de Venezuela, que tenemos que tomar medidas emergentes, primero, tener a los mejores. O sea, en estos cargos de importancia, en el área educativa, tener a los mejores. El mejor ministro de Educación y que realmente tenga competencias en el área, experiencia en el área, cosa que no ha pasado acá. O sea, esto ha sido terrible, porque las personas que han puesto en todos los cargos de la administración pública, no necesariamente, creo que no ha sido la característica, el criterio, el requisito para ejercer esos cargos. Gente con experiencia y con formación. Los mejores tienen que estar en estos cargos para tomar decisiones urgentes. Y yo creo que también tendríamos que revisar experiencias educativas de otros países que han sido exitosas. Y obviamente, adaptarlas, adoptar algunas cosas positivas y adaptarlas a la Venezuela actual. Creo que es importante inversión. Hay que invertir. Porque si algo no se ha hecho en Venezuela, es invertir no solamente de manera emergente para la infraestructura, o para hacer cualquier cambio en la educación de urgencia. No, para hacer mantenimiento, rehabilitación, para dotar a las instituciones educativas. En algún momento en Venezuela se hizo alguna dotación, pero eso no responde a una política. Entonces hay que diseñar una política educativa coherente, congruente, en armonía con otras áreas del conocimiento para poder responder a las necesidades de los venezolanos. Entonces hay que ser productivos. Bueno, más de qué marina enseñamos a producir. Con respecto a lo que estamos tratando de la educación primaria, es fundamental que los niños aprendan a leer y a escribir y a matemáticas. Eso es fundamental. Como todas las áreas del saber, obviamente son importantes, pero no complementarias. Tienen que integrarse para formar precisamente un ciudadano integral. Pero desde la niñez, ir formando ese niño participativo, activo, crítico, y eso se hace con un diseño curricular bien pensado. Eso es posible lograrlo. Sí es posible lograrlo. No imitando, sino con docentes que realmente sepan la importancia que tienen en los cambios sociales, apoyarse en la familia, tomar conciencia de que no todo se da sin esfuerzo. Hay que trabajar, hay que esforzarse por las cosas y la familia tiene que trabajar en esto también. La tecnología, sí, tenemos la tecnología allí, pero hasta qué punto tenemos acceso y hasta qué punto nuestras escuelas utilizan la tecnología. Hasta ahorita se ha utilizado nada más como apoyo, como complemento, pero es que el niño ahorita no sabe aprender de manera autodirigida, autónoma. Y eso lo exigen las nuevas tecnologías. Entonces, los diseños curriculares, el plan de estudios, el pensión de estudios de las escuelas, no puede estar experimentándose y ensayándose a ver qué funciona y qué no, y mucho menos para formar a ese nuevo república. Ya no olvídese de eso. Es para formar a ciudadanos del mundo con competencias dirigidas a la multidimensionalidad, a la integralidad. Sí, yo creo que el venezolano ha demostrado con esta diáspora que es bueno, que cuando se proponen las cosas, las logra. Y ha tenido que desarrollar muchas competencias porque la necesidad lo ha obligado. Yo creo que la educación tiene que preparar preparar al ciudadano para eso. Cuando le toque lo hace, pero sin angustia y sin urgencia, sino porque ya lo sabe hacer. Y entonces está a las medidas, precisamente, de las exigencias sociales y laborales. Entonces, la escuela tiene que trabajar los valores bien, pero también tiene que trabajar lo fundamental para que el niño tenga una lectura comprensiva, crítica, que sepa leer. Entonces, si alguna falla tenemos y que tenemos que mejorar, es el aprender a leer bien desde los primeros niveles de la educación. Otra cosa que se ha olvidado en la educación primaria es otras actividades educativas que son formativas y de gran importancia, como el deporte, como la cultura. No hay una infraestructura para esto. No hay una infraestructura. Al contrario, se han acabado. Esos espacios los han acabado. Entonces, si algo tenemos que hacer es construir esos espacios, no me refiero nada más a la parte de infraestructura, sino también a generar espacios para la creación, para la creatividad, para el disfrute, que es parte de la formación integral. Entonces, sí tenemos que formar niños confiados y seguros en un lugar seguro, porque las familias han dejado de confiar en la escuela. La escuela ha dejado de ser ese espacio seguro donde deberían tener en el docente un aliado de formación. Entonces, decía que los recursos son importantes, así que hay que asignar los recursos presupuestarios suficientes para que el docente sea bien remunerado. Si ese docente es bien remunerado, se preocupa por formarse, invierte en su propia educación, tiene estabilidad, equilibrio emocional, porque sabe que le brinda más seguridad a su familia. creo que es importante también, no solamente esta remuneración del docente, rescatar sus beneficios, sus beneficios en materia de salud, pero también lo de los... volver a utilizar mecanismos de mérito, de ingreso y ascenso de los profesionales, porque eso es importante. No solamente dar los cargos por darlos alegremente. Creo que la formación es importante, la actualización del profesional. Yo considero que el docente tiene gran responsabilidad, tiene un gran peso en los cambios de la sociedad. Entonces, por eso insisto muchísimo en su formación, en su actualización. Entonces, sí hay muchas cosas que deben ofrecerse al docente. No solamente la remuneración, sino estabilidad en cuanto a sus beneficios, una planta física que realmente le permita trabajar con holgura, que llegue a la escuela y tenga servicios públicos que sirvan. Como es posible que hay escuelas que nunca tienen electricidad, no es que no tienen computador, eso es bueno, chévere, pero es que no tienen ni electricidad, no tienen servicios de ningún tipo, de agua, ni cloacas, ni aguas hervidas, y así dan clase a nuestros docentes. Yo creo que se ha puesto ya, ya ha demostrado, que pueden trabajar en condiciones muy limitadas. Si tenemos un gobierno que realmente motive al docente, lo estimule, yo creo que por allí hay una gran ganancia y vamos a tener una mejor educación. Entonces, un docente bien preparado, una planta física, inversión en materia educativa, un buen plan de estudios a nivel de educación primaria y secundaria, infraestructura para poder atender a nuestros niños y jóvenes, tanto dentro de la escuela como fuera de ella. ¿Cuáles son los espacios públicos que tenemos? Esos son sueños muy bonitos y de a muy largo plazo. La pregunta concreta es, ese gobierno de transición, que va a tener todos los problemas del mundo, porque va a tener que empezar a solucionar los más graves, entre ellos, el trabajo, la comida, y evidentemente la educación, la economía, porque si no hay dinero, no se puede hacer absolutamente nada, porque hay que invertir, obviamente, si todo está en el suelo, en las bases. ¿Cuáles serían las tres, tres medidas que usted cree debería ser ese gobierno de transición? ¿Medidas por ejemplo? Sí, primero, colocar en estos puestos de decisión, en materia educativa, a los mejores. Eso es bien importante. Segundo, un diseño, un plan de estudios. ¿Qué significa, perdón, a los mejores, a los que piensan como yo? A los mejores, a los mejores formados, a los que, para eso, para eso la universidad forma a las personas, y a través de su carrera profesional, del currículum, de la experiencia, y de su acción, puede demostrar que es mejor. Ah, se refiere al liderazgo, al liderazgo educativo. A la capacidad de liderazgo, pero también con competencias, para trabajar en equipo, para tomar decisiones importantes en materia educativa, decisiones que van a afectar a un país. Entonces, sí, personas con criterio, con autonomía, con conocimiento en la materia, con conocimiento en la materia, y un conocimiento que no solamente no es la teoría y la formación universitaria, la formación académica, sino también la experiencia. O sea, entonces, elección de los más capacitados, los que tienen mejor calidad en cuanto a la experiencia, todo esto. Esto sería para dirigir todo lo que tiene que ver con la educación primaria y secundaria, porque estamos hablando de eso. El segundo punto, ¿cuál sería? Un cambio en el modelo educativo urgente. O sea, un plan de estudios, un plan de estudios, a nivel de primaria y básica, que responda a las necesidades. Es decir, eliminar lo que se tenga que eliminar de lo que existe, y ir a las áreas fundamentales en la formación del niño. ¿Qué son? El área social, el área cognitiva, es decir, ese niño necesita formación en valores. Por ejemplo, las materias básicas, escritura, lectura, matemática, eso es importante. Y áreas complementarias, como el arte y el deporte, eso es fundamental. Eso sería lo segundo. Urgente, un segundo. Y el tercero, obviamente, inversión. El presupuesto es importante que sea suficiente para los cambios que se tienen que dar. Es muy difícil hacer cambios sin presupuesto, sin contar con los recursos necesarios. Eso es bien importante. Esas tres principalmente. ¿Por qué creen, y eso creo que va a ser muy difícil de cambiar, porque son, yo diría que por lo menos un siglo, por lo menos, yo no sé si es más o menos, ¿por qué creen que los maestros, no los maestros universitarios, los profesores universitarios, no los catedráticos, que en una época ganaban muy bien cuando el Bolívar era una moneda fuerte, ¿no? Pero, ¿por qué los maestros siempre han estado, no importa el gobierno, tan mal pagados? Si los maestros y los policías deberían ser los privilegiados, los maestros porque están educándonos, están educando a nuestros hijos, y los policías, porque son los más cercanos para cuidar de nuestra seguridad, los que tenemos más cerca. Bueno, yo considero que tiene que ver con con la concepción que los gobiernos tienen de la educación. Esto es viejo, esto es viejo, yo recuerdo que que hace mucho tiempo en la cuarta, yo trabajé en un instituto de cultura del estado, y pude conocer ya la administración pública, estoy hablando del año 90, pues, pude conocer que el menor, el presupuesto más pequeño era para educación y cultura. Todo, tenía mayor cantidad de recursos, incluyendo la infraestructura, todo lo que tenía que ver con carretera, planta física, pero educación y cultura era el menor presupuesto, eso lo descubrí hace mucho tiempo, y yo aspiraba que con el tiempo eso cambiara y resulta ser que se agravó, se agravó la situación. Entonces, eso tiene que ver con la concepción, el valor que le dan los mandatarios a la educación. Yo creo que los mejores remunerados deberían ser los docentes porque tienen la responsabilidad de formar a otras personas, formar la personalidad de los niños porque la responsabilidad es muy grande desde la niñez, la educación universitaria es muy importante, formar a los profesionales pero la educación primaria y la educación secundaria por eso se llama educación básica es fundamental y yo creo que allí hemos tenido grandes fallos. Desconozco la razón, yo supongo que tiene que ver con esta concepción que tienen quienes deciden cuánto se asigna a cada área en cada estado. Y otro de los problemas que no mencioné anteriormente que yo creo que deberemos corregir que sería una cuarta decisión que tienen que tomar quienes lleguen es la descentralización. La centralización no permite atender las necesidades en contexto local y regional. Si algo ha afectado hasta ahorita no solamente la estrangulación presupuestaria sino la centralización. Entonces no se trabaja en función de esas necesidades de los gobiernos locales y regionales. Yo creo que hay que darle confianza a quienes ejercen esos cargos también. Entonces, ¿tiene que ver con esto de quienes tienen la responsabilidad de asignar los recursos? Que bueno, que no confían en que la educación sea la herramienta fundamental para el desarrollo social. Bueno, pues ojalá no solamente que la escuchen, que no dudo que la van a escuchar, sino que el gobierno de transición, sea quien sea el gobierno de transición quien lo forme, pues pueda, si está de acuerdo con usted, lograr realizar por lo menos o sentar las bases de una educación del siglo XXI que sí requiere, yo sí creo usted, pero usted es la que sabe de eso, que sí requiere desde la más temprana edad que los muchachos tengan internet y computadora para que estén en el siglo XXI y puedan ser universales en cuanto al alcance de los recursos para su educación, para su estudio. Bueno, pues muchísimas gracias entonces, María Blanca Rodríguez. Un abrazo. Gracias a usted.